Música En esta oportunidad vamos a conocer el cañón de Autija Para poder llegar aquí tomamos un carro al puente de Santanita Y del puente de Santanita tomamos nuestro fiel chosicano que nos costó 2 soles de 50 Y nos bajamos en el parque Echenique que está aquí en Chosica Y ahora nos dirigimos a Autija que vamos a tomar otro carro Para el lado derecho puedes hacer puenting, lanzarte el puente Y acá para el lado izquierdo, por el lado de la carretera es para que bajes a Autija abajo Música Amigos, acabamos de llegar a Autija y por 15 soles nos han alquilado todo esto Un arnés, bueno primero nos dijo 20 pero luego le regateamos a 15, lo justo Y es lo necesario porque es por tu seguridad Y si no utilizas esto, si te caes, ya te sacas la mierda Luego el casco, el casco es para las rocas que se deslizan del cerro Y un pequeño foco para poder entrar a la cascada Ya, mascotas, síganme Música Bueno amigos, ahora tenemos que bajar y por seguridad Tenemos que agarrarnos aquí Porque si no, tendremos un mal viaje Música 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 ¿Qué tal amigos? Acabamos de llegar al cañón de Autija y se ve espectacular Ahora vamos a hacer un recorrido, pero vamos a empezar caminando por ese lado Música La recomendación es que no hagan lo que estoy haciendo Grabar y caminar ¿Por qué? Es porque se van a sacar la mierda Música Bueno amigos, vamos a seguir con el recorrido Por aquí vamos a bajar pero con cuidado No graben mientras hagan esta vaina Mira, por acá está un poco oscuro Encontramos algo así como un par de topos No, no, no Aquí encontramos, esto es un ascensor antiguo y unas escaleras La recomendación para esto amigos es que no graben mientras bajen estas escaleras Música 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 Yo hago esto porque yo he recibido capacitación del programa al extremo Porque si tú te resbalas o te caes son 40 metros de altura Bueno, en realidad soy estudiante de ontología Porque yo hago esto es para que vean, pues para que se guíen Música Música Bueno, ya estamos aquí abajo Bueno, las escaleras siguen Pero vamos a entrar por este túnel porque se ve el ocaso Está alucinante Música 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 ¿Qué tal amigos? Acabamos de llegar a Autilla, al cañón de Autilla Como podemos observar, está espectacular Ahora, a disfrutarlo Música 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 Estamos en la cueva del laberinto y del fauno, puto, un mosquito señores, ¿Ves? Sí. ¿A qué leíste? ¿A la cámara? No, a mi cabeza. Acabamos de ver una presencia, señores. Tengan cuidado. Bueno, tenemos que tener cuidado. Que ha sido la sombra. La verdad, no me siento nada. ¡Mierda! ¿Cómo ha bajado? ¡Mierda! 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 ¡Mierda!